Amarraron mal al pandón, perdió José Ángel Machado Lo que se ganó en los gallos, eso y más se lo ganaron El pandón no había perdido y lo invicto le quitaron Quince carreras ganadas, era cosa de pensarse Como estaba favorito, ofrecían billetes grandes Entra dos los gozaltecos, nunca pensaron fallarle El pandón no tiene estampa, es un caballo de achiote Pero cuando va en el taste, que bonito es su galope Es donde se ve la casta, hasta el viento ves que rompe El caballo que salió de los pastes de la costa Traía muy buen corredor, nunca pensaba ganarle El del pando se jaló, y el costeño fue adelante Su carrera terminó, Changel te doy un consejo No juegues jamás los cueros, déjalo que llegue a viejo Este caballo es muy bueno, para orgullo cosalteco